Pues bien, pues hagamos ahora ya el hermanito, hoja de nueva, vamos a hacer a el hermanito de Onimine, claro, ya saben que son tres, tres simpáticos, chamacos, niños, pequeños, que son muy traviesos, y nos encantó el capítulo con comisar, la verdad. Vamos a ver, entonces voy a hacerlo aquí, primero yo creo que voy a hacer igual como he hecho estos, el ojo, el ojo de Onimine, que viene siendo como por acá, mira, ya ven que tienen como los ojos medio dormidos, bueno, o así aparecieron en el capítulo, a ver voy a hacer primero aquí el ojo, después haría como que una media luna, y apenas se nota el resplandor del ojo, andas, aquí bajaría esto, y como que me voy por acá, andas, ahí está, a ver, y aquí hasta acá arriba, como por acá, viene bajando este, va subiendo por acá, otro por aquí, también por acá, muy bien, ahora continuemos con la carita, si lo hacemos de esa manera graciosa, que nos encantó cuando lo vimos al principio, andas, y por acá sería, andas, los picos del cabello, ajá, ajá, y aquí como el, la ceja de incredulidad, o qué, o qué pex, o qué onda, hasta aquí entonces iría, es esta, acá, ajá, la boca, la boca, la pondríamos como por acá, y aquí el lunar, tiene lunar, por aquí entonces sería, la parte del suéter, vengo bajando, por aquí se vería, esto, esto, vamos a hacerlo para acá, para que se note, a ver, vamos a moverlo por acá, que se vea ese centre, para que se vea bien, como que no lo veo centrado, ahí está, ya que está aquí centrado, muy bien, cabellón, aquí bajaría, sí, andas, después por acá, después por aquí, igual lo mismo, andas, hasta ahí, y aquí estamos, estamos remarcando bien esto, sí, como por aquí sería el otro, a ver, es que no tiene la cara derecha, ajá, ahí está, entonces yo diría que por acá, sí, por ahí, o por acá, sí, a ver, le mido bien, aquí, acá, aquí tendría que ser, donde pise el punto, ajá, por aquí sería entonces, le bajaría de este lado, a ver, ya, ahí le pongo entonces, ya está aquí, entonces esta parte sería como por acá, anda donde va el suéter, a ver, es esto, la otra franja, exactamente, la otra oreja, a ver, sí, queda aquí, ahora viene nada más, el suéter, lo acabamos por acá, y ahora más acabamos el cabello, y hacemos esta parte de ese lado, lo coño por acá, lo tiene así como, le medimos, ándale, ahí está, bien, bueno, entonces ahora ya nada más detallamos esta parte, que va hacia acá, y la otra va así, ligeramente, ya, terminamos, al hermanito de Onimine, ah, esa parte, de la oreja, ya, es todo, sí, muy bien, no hay más, por de ellos, por de yo, listo, comenta, comparte, y dale muchos likes, nos vemos en el siguiente video, mis amigos, ahí está el hermanito de Onimine, graciosos, estos personajes maravillosos, de Comisán 2, los tres hermanitos traviesos, ta-dan, ta-dan, conmigo,